Bueno, llegó la alegría de Colombia Doctor Rodrigo Bermúdez y Pablo, ¡ay, mamá! Bendito diciembre, diciembre bonito Con sus albinatos y sus villancicos Bendito diciembre, diciembre bonito Con sus albinatos y sus villancicos Este año yo prometí portarme bien Durante todo el año Para que mi Dios del cielo pueda ver Mi comportamiento, que me dé salud y bienestar Yo no pido más, yo no pido más Salud pa' mi vieja, salud pa' mis viejos Para mis hermanos y mis compañeros Salud pa' mis hijos y mi mujer Para mis colegas, todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria Pa' mis seguidores, pa' mis seguidores Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año me sigan queriendo más Para que sigan queriendo más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Y esta es la sonrisa de Colombia Y que viva el doncillo Bendito diciembre Diciembre bonito Con sus aguinaldos Y sus guillacitos Bendito diciembre Diciembre bonito Con sus aguinaldos Y sus guillacitos Este año me vaya bien o me vaya mal Voy a seguir cantando Porque tengo la confianza puesta en mi Dios Y él me seguirá ayudando Que me dé salud Y bienestar Yo no pido más Yo no pido más Salud pa' mi vieja Salud pa' mi viejo Para mis hermanos Y mis compañeros Salud pa' mis hijos Y mi mujer Para mis colegas Y todos los cantores Y voy a elevar especialmente una plegaria Pa' mis seguidores Pa' mis seguidores Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Para que sigan gozando Pa' que canten mis canciones Para que en el otro año Me sigan queriendo más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Pa' que se diviertan más Así como yo los quiero Por eso es que todo el año Siempre la paso cantando Pa' que se diviertan más Mis seguidores son Mauricio Pina Y el crone ¡Anda! Como Guaita Manuel Alí Y Nisandro Manuel ¡Anda! Porque voy a estar de la calle Para que se diviertan más